Música Amigos de Unión Global Televisión, estamos en un lugar de Estocolmo, al sur de Estocolmo, precisamente en el club Los Copihues, y estamos acá en una campaña solidaria que se está realizando única y exclusivamente para la ciudad de Chañaral. Ahora, a estas alturas, ya dieron el primer cómputo, y van 2.800 coronas. Son aproximadamente las 2 de la tarde. Esto dura hasta hartas horas de la noche. Nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que esté aconteciendo en esta ocasión, y vamos a llevarle todos los pormenores a través de esta pantalla, su pantalla, Unión Global Televisión. Tenemos un set para... Música Música Hola amigos, ¿qué tal? Soy Luis Daneri, cantautor chañaralino, y bueno, aquí recibiendo el apoyo directo de Unión Global TV, como en muchas oportunidades, y bueno, esperando que llegue mucha, mucha, mucha gente a este evento para seguir, seguir apoyando al norte de Chile, que realmente está sufriendo y va a tener que sufrir durante un largo tiempo. Así que, para su señor director, don Marco Velarcaza, le agradezco montones esta visita, y seguiremos en curso, bueno, seguir para adelante apoyando a nuestra tierra, a mi pueblo de Chañaral. Música 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, estimados televidentes de Unión Global TV, parece un placer estar aquí sentadito, cómodo, para brindarles un saludo a todos ustedes. Acabamos de hacer un show ahora mismo en apoyo a nuestros hermanos al norte de Chile. Le hicimos un programa infantil. Espero que los que han estado aquí presentes lo hayan visto y lo hayan disfrutado. Y los que no han estado presentes, espero que nos podamos encontrar algún día para disfrutar de ese programa. Y quiero, aparte de saludarlos, quiero también decirles que amemos a Chile, amemos a la gente que está sufriendo allá y en lo que pueda, apoyemos. ¡Aplausos! Y aprovechando también el saludo Que le acabo de hacer presente También quiero decirles que amemos América Latina, amemos a Chile, amemos a la gente Que está sufriendo al norte Y con ese buen pensamiento y corazón Ellos se van a recuperar lo más pronto posible Y para que se sigan recuperando Y aún mejor, les presentaré a una amiga mía Una gran cantante y compañera de trabajo Ruchi Safira Do Brasil, que también les quiero dar unos saludos Yo fico feliz de estar aquí Ajudando este apoyo, ayudando Nuestro pueblo, nuestros hermanos Y, bueno Espero que ellos estén Fortes y que Dios abençoe Cada uno de ellos Es eso, un abrazo a todos ¡Ahora, gente! ¿Cómo te llamas tú? Un aplauso para Vanessa ¿Qué es lo que es esto? Un globo ¿Tú me enseñas un frado del globo? Ya, ¿cómo se hace? Ah, así No se puede, pues ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Me lo pongo en la boca? ¿Y después? ¿Y lo soplo? ¡Sí! ¡No se puede, po! ¿No se puede? ¿Cómo es que lo que hago? ¿Ah? ¿Lo pongo en la boca? ¿Lo soplo? Ya No se puede, ¿eh? ¿Cómo lo hago, eh? ¿Lo pongo en la boca? ¿Ya? ¿Ahora soplo? ¡Ay, qué rico, mira! ¡Ya cosquillita, mira! ¡Ya cosquillita! ¿Ahora qué más hago? ¿Lo soplo? ¿Lo soplo? Ya ¿Más? ¡Nada! ¡Más! ¡Más, ya! ¿Qué dice el público? ¡Más! 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 Más! ¡Más! 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 Bueno, en primer lugar quiero saludar a Televisión Global, Global Televisión, perdón, al director Marco Velascazar y también saludar a todos los danificados de esta desgracia que nos sucedió en el norte de Chile. Yo soy chileno y les quiero contar también que no solamente a los ciudadanos les sucedió esto, sino que a nosotros el circo, el circo chileno, se encontraban dos circos trabajando en Chañaral, estaba el circo mexicano patinaje sobre hielo y ellos perdieron casi todas las cosas y bueno, el circo ayuda al circo, así que nuestros compañeros en Santiago se movilizaron y mandaron la ayuda inmediatamente al norte para ayudar al circo mexicano que salió igual a trabajar porque como decimos nosotros los artistas de circo, a las buenas y a las malas, la función debe continuar. Bueno, este aporte, estamos haciendo esta gala solidaria para ayudar a nuestros hermanos de Chañaral y del norte de Chile en general. Ojalá que les solucionen luego los problemas, que es una tremenda catástrofe a nivel nacional. Un saludo a todos en general. Marco Guales se despide, payaso jacarita. Gracias. 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 Que tal amigos de Unión Global Televisión, aquí estamos con un ramillete de flores lindas, hermosas ellas, claro, todas latinoamericanas y que están más hermosas aún en esta tarde que están haciendo una solidaridad con Chañaral. Tenemos a este grupo que es Todos Pueblo al Paraíso que componen este gran núcleo de organizaciones que está haciendo esta solidaridad con Chañaral. Tenemos a Marcela, tenemos a Mari, tenemos a Paola y tenemos a Lorena. Ellas nos van a contar cada una un poquito de cómo se está desarrollando esta actividad aquí en el Club Los Copihues. ¿Cómo estás? Dime, Marcela, ¿cómo se está desarrollando esta actividad? Bueno, en este momento está llegando harta gente, hemos vendido bastantes rifas, la gente está bastante contenta, se puede decir, y sí está respondiendo y eso es súper positivo para nosotros. Así que estamos contentos, pero queríamos más, que llegue más gente y más platita para Chañaral. Sí, todo se necesita, todo es muy importante, cada colaboración, cada corona es muy importante venir a ayuda de nuestro hermano del norte. Estamos con Mari, Mari, tú estás encargada de una importante parte de lo que es la rifa que se está llevando y ¿cuántos números quedan por vender o ya están todos vendidos? La primera rifa de Todos Pueblo al Paraíso ya se vendió toda. Ahora empezamos a vender la segunda rifa que va, el premio va en 5.000 coronas para Chañaral y 5.000 coronas va al salado, decisión que tomamos aquí, porque nosotros estamos cooperando en todas las galas con el norte. Sí, y aquí yo estoy responsable junto con Marinka de lo que es la economía y puedo decir muy alegremente que hasta este momento tenemos 31.000 coronas, netamente para Chañaral en este caso, de ganancia, es decir, todo ya se ha pagado. Lo que entró por ganancia hasta ahora son 31.000 coronas. Felicitaciones, realmente un cómputo muy alentador y quedan horas todavía que concluir, ¿no? ¿Hasta qué hora está esta actividad? Mira, esta actividad es hasta las 10 de la noche y esperamos que venga más gente. Desgraciadamente no se puede hacer fiesta nocturna, tampoco puede hacerse mucho alboroto. Aquí se necesita la gente con el corazón y la solidaridad que se ponga con el bolsillo. Con el billetito. Lorena, ¿qué te ha parecido esta campaña solidaria? ¿No es la primera vez que se está haciendo una campaña? ¿Cómo la has encontrado esta vez? Bueno, genial, porque nosotros esperábamos bastante asistencia, fue más de lo esperado, porque el carácter de esta gala es distinto a lo que ha sido antes. Por ejemplo, no hay consumo de alcohol y de todas maneras la gente solidarizó con Chañaral y llenó el local. Hemos tenido bastantes visitas y hay gente que ha llegado temprano, se ha ido, hay gente que ha vuelto. Así que bien, súper bien. Qué bueno, felicitarlos por ello y por toda esta convocatoria. Paola, ¿qué papel estás desarrollando esta noche? Yo me estaba encargando de la parte infantil, que como típica fiesta gala familiar, de la mañana de las 11 hasta las 2 o 3, fueron para los niños. Muchísimos, vinieron, tuvimos a Mickey Mouse, a la Minnie, a bolitos de Frozen, nada, la familia súper contenta y los niños, todo, eso es lo más importante. ¿Satisfecha por esta labor cumplida con los niños? Súper, súper. Viendo la sonrisa de esos enanos, todo bien. Felicitaciones entonces, Paola, en tu tarea y felicitarte por esta iniciativa. Muchas gracias, gracias a todos. Bien, amigos, vamos a estar conociendo, de todas maneras, dime. Sí, quería aprovechar de pasar el anuncio de que la gala en Cedertelli es el próximo sábado, que lo que se recaude va a ser hacia el pueblito del Salado y es en la sala de ABF. Están todos también muy bienvenidos, nosotros seguimos como todos por Valparaíso apoyando el norte y en la campaña El Norte Te Necesita y vamos, que todos podemos, todos podemos cooperar con algo. ¿Tenemos otra rifa más? Sí, de todas maneras, vienen más rifas acá. Tenemos otra rifa más porque la primera rifa que tiramos, que era un premio de 5.000 coronas, un Riazechec en ticket, se donó de todos por Valparaíso de nuevo, así que vamos a seguir con eso y 5.000 coronas van a ir para Chañaral y 5.000 coronas van a ir para El Salado. Bien, estamos con un grupo de artistas que está solidarizando con Chañaral también, se trata del grupo Los Califas, que hay un grupo bastante compacto de música y estamos con nuestro amigo Sergio que nos va a contar de qué se trata, qué música ustedes realizan. Bueno, nosotros somos un grupo de gente interesada en la música, no somos músicos que hemos estudiado música, pero todos tenemos una gran experiencia tocando diferentes bandas y en este momento, bueno, todos estamos sin bandas y quisimos hacer algo, unir fuerzas y hacer algo junto, pasarlo bien y tocar música que realmente no se escucha tanto aquí en Suecia, en Estocolmo, así que decidimos empezar con hacer temas típicos que escuchamos nosotros cuando joven y hacemos, bueno, para empezar estamos haciendo cover de música latina, rock, cumbia, salsa, bueno, todo lo que hay que nos gusta a nosotros y sabemos que le gusta a otra gente de nuestra generación y realmente lo que queremos hacer, estamos empezando con esto, pero nos gustaría seguir tocando música más propia y tratar de llevar la energía y la calor de la música latina a este frío país. Qué bien, qué bien, o sea, es un grupo que está emergiendo, es un grupo que está con entusiasmo, es un grupo que le deseamos la mejor de la suerte y los vamos a ver en acción esta noche, esperamos que sigan adelante porque la práctica hace al maestro, así que le deseamos que ensayen muchísimo, que toquen harto y que se vayan follando poquito a poco, así que mucha suerte muchachos y a tirar para arriba. Sí, y los une solamente la solidaridad, que eso es sumamente importante en estos días para nuestros hermanos chilenos y especialmente los hermanos del norte, así es que agradecer a esta juventud que se está demostrando en esta fase solidaria y haciendo arte, haciendo música. ¡Gracias! 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 Me llaman el amor. Tú te sonríes, si el pensar quiere por mirarte, solo porque estoy subiendo, por el que no te miedo. ¡Vamos! ¡Ay, con el sabor! ¡Ay, con el sabor! ¡Ay, con el sabor! ¡Sac, sac, y salve! ¡Sac, sac, y salve! ¡Sac, sac, 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 sac! ¡Oxeme, el sabor de la tía! ¡Cviol II! ¡Mr. Cautreada ¿quien me dicen投je mente menteяжí? ¡Colecciada! ¡Polecciada, polecciada! ¡Polecciada, muecciada! ¡Polecciada, mueca, salta, a poquietna! ¡Polecciada me dicen ti arriba! ¡Eiy! Bueno, eso también 놀é mi companies... ...para solo salir... ¡Qué bien están ayudando a nuestro país! ¡Sigue! ¡Aquí! ¿Qué dicen? ¡Diéndonos arriba y arriba de las manas! ¡Diéndonos arriba y arriba de las manas! ¡Arriba y arriba y arriba de las manas! Estamos concluyendo la nota con parte de los organizadores de este encuentro, todos por Chanyarán. Felicitarlas a todas y cada una de ellas por esta gran labor que están haciendo y vamos a esperar los últimos cómputos, pero nos vamos a despedir con... ¡Fuerza Norte! ¡Contigo, Chanyarán! ¡Contigo, Chanyarán! ¡Nos encontramos en cualquier momento! ¡Suscríbete al canal!